Seguramente para el resto de mi vida. Este hombre no solamente ha sido un amigo para mí, ha sido un padre. Y me refiero, porque hace unos días a partir de este mundo, me refiero a don Sergio Coronel Gómez. El hermano de aquel poeta, laureado poeta bandeño, Dalmira Coronel Gómez, el cual nos ha dejado una obra magistral, no solamente para los bandeños, los santiagueños, sino que ha trascendido nuestra frontera. Yo creo que hablar de don Sergio y hablar de Dalmiro, las palabras no alcanzan. Con don Sergio estábamos siempre juntos. Y le encantaba cuando charlábamos y me pedía que recitara o lo hacía yo algo sobre Dalmiro. Y ocurre que Dalmiro escribe un canto, pero esto no es protetismo ni nada, porque no soy político. Escribe un canto que le pone por nombre canto al 17 de octubre, día de la lealtad. La lealtad, pero a él le encantaba. Seguramente, algunos memoriosos o aquellos que peinan canas, como dice el tango, recordarán ese canto. Don Sergio ha sido un excelente padre, un excelente esposo, excelente político y un excelente periodista de ley, fiel a sus ideas y a sus convicciones. Y hoy les voy a recordar algunas estrofas de ese canto que escribe Dalmiro, que a lo mejor algunos no lo conocen. Y dice así, marchaban con los gestos de los héroes, gorriones por las calles ciudadanas, los pechos descubiertos, sudorosos, la gloria reflejada en sus miradas. Marchaban por las calles agitando, bandera de conquistas proletarias, la patria en sus obreros corazones y el nombre de Perón en sus gargantas. y el coronel que en cautiverio estuvo sufriendo la traición de la antipatria. ya en lealtad y por lealtad a su pueblo devolvió a los humildes la esperanza. Os prometo, les digo, para siempre, una patria libre, justa y soberana. y un juramento estremeció la tarde, la tarde de la fe descamisada. quiero recordar también que hay poesía muy buena y también un libro que me regaló don Sergio de Darmil, poesía de Darmil. Y quiero agradecer también la presencia de su hija, Gloria Coronel López. Ella sabe el aprecio que le tengo y a toda su familia. Nada más. Gracias.